Las dos caras de la moneda en un mismo país. En la sede de Agrupación Nacional, la Cruz. Pensaba que íbamos a tener al menos 250 diputados, así que estoy decepcionado. Vamos a tener que esperar hasta 2027, hasta que el país se hunda un poco más en el abismo, para que los franceses entiendan que es hora de hacer las cosas de otra manera. Y en las plazas, la cara. Sigo conmovido, es increíble. Estamos aliviados, hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza para el futuro de Francia, para la izquierda. Lo que está pasando es histórico y, como he dicho, es una liberación. Lágrimas de emoción y alegría para los simpatizantes de un nuevo Frente Popular que recibía unos resultados históricos por ganar las elecciones legislativas y por truncar la llegada de la extrema derecha al poder. Unos comicios definitivamente importantes para la opinión pública y donde el mundo del deporte tomó la palabra cuando el jugador de la selección francesa, Kylian Mbappé, se posiciona en contra del bloque de Le Pen. Su compañero de equipo, Jules Goundé, mostró su alegría por los resultados. El alivio es tan grande como la ansiedad de las últimas semanas. Enhorabuena a todos los franceses que se han movilizado para que este hermoso país no sea gobernado por la extrema derecha. Una jornada electoral que comenzó con las calles echando humo y que finalizó transformando el nerviosismo en fuegos artificiales. ¡Gracias!